Muchas gracias, señora Presidenta. En la fecha de un año mayo 17 de 2019, la Junta aprobó por unanimidad, en 23 votos, en 23, la resolución número 014 barra 2019, en la cual en el punto número 1, en sorte al Ejecutivo Departamental, al Ministerio del Miotva, a la Dinama, al Ministerio de Salud Pública y a OCE, a que prevean para el vertedero de la ciudad de Urano que recibe el residuo de la localidad del interior, como se rendía el Chipsch y el Carmen, una rápida resolución en la problemática suscitada que sea amigable con el medio ambiente. Segundo, dicha solución que se realice respetando el marco normativo y de acuerdo a la tecnología, recursos e infraestructura adecuada y disponible con medidas que contribuyan al manejo correcto de los residuos, resolviendo el problema de la basura para combinar con la contaminación y agresividad ambiental para llevarle tranquilidad a la población respecto a su salud. Esta resolución fue aprobada acá en el Pleno en 23 votos, en 23. Pero luego, de acá de la Junta, se le dio un oficio número 029 barra 2019, que no corresponde a lo que esta Junta votó. Quiero que este planteamiento que hago pase a la Comisión de Asuntos Internos de esta Junta, señor Presidente. En segundo orden de cosas, quiero referir a un accidente que ocurrió en nuestra ciudad, en la avenida Salaverri, frente a la Plaza Sainz, donde una persona no vidente metió el pie en una cloaca que estaba sin tapa. El hombre sufrió lesiones en la pierna, pero esta no es la única cloaca que está rota y sin ser señalizada o resguardada por algo hasta que se llegue a su arreglo. Esto sería conveniente arreglarlo para que no ocurran estas clases de sucesos lamentables en las cuales pasan esta clase de accidentes. Desde esta banca, sorto a la autoridad de que le competa, sea la Intendencia, UTO, CEBANTEL, a una solución pronta para tranquilidad de los vecinos. Bueno, quiero que estas palabras pasen a la Comisión de Obras de esta Junta. En otro orden, también me quiero referir a los lugares que en verano los ciudadanos frecuentan, ya sea el Balneario Independencia, el Puente Viejo, la Laguna Grande, el Rebollo, el Puerto de los Barriles. Estos lugares carecen de todo servicio. Sería conveniente que cuenten con los servicios que tiene la playa Alzausal y el Puente Nuevo. Servicios hacia salvavidas, gabinetes higiénicos, tachos para la basura, residuos, y que cuenten con cartelería para las zonas habitadas para baño y también cartelería para las zonas no habilitadas para baño. Así la gente que concurre a dicha zona cuente con esa información, así estar atento a lo que les pueda pasar. No todos los ciudadanos concurren a las principales playas. Parte de la población frecuente a estas zonas en verano y sería conveniente contar con este servicio para su mejor comodidad en esos días. También quiero que este planteamiento pase a la Comisión de Obras de esta Junta. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias.